Vamos a bailar, pero con la trascendencia Y saludos para allá, para mi lindo Villa Victoria Y arráncale compadito Y el saludo va, para ese junior, y para imponente Hasta pregunta mi chiquito Y un enorme saludo para allá, para nuestras fans Las chicas del Facebook, ahí estamos, con la trascendencia Y el saludo va, para la familia Solís, aquí en Mina Vieja Y zapatele, zapatele, con paloba Y ahí está su zapateado, claro que sí, complaciendo A nuestra racidad, vámonos Y el saludo va, para la familia Sánchez, hasta San Miguel Alabor Y un saludo va, para los compas florentos Y por supuesto, a los carnales Hernández Y ahí está su calorazo, complaciendo y complaciendo ¡POP! La trascendencia Y el saludo va, para la familia Ramón Moreno Y así de zapatea, en Villa Victoria Acordándonos una vez más, de allá, de la familia Rodríguez Desde el Meritito, barrio El Caminito Seguimos, seguimos, compadrito Y zapatele, hasta allá Hasta San Felipe, compadre Música Y el saludo va hasta San José del Rincón, Isla Huaca, Tito Lujita la Bella